Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Jale por un avión ¿A dónde? Aquí es la montaña Hay una tirolina que nos da No hay material Tampoco Y ¿Puedes saltar minis? Si Es un pichazo Si ya saltó Esa es la tirolina ¿no? Si Opa No hay Opa Subtitulado por Jnkoil Opa, ya viene la tormenta Tengo launch pad, si quiere construir lo ponemos Aquí sale, aquí sale avión A ver, ya voy A ver, está matando a una gorda ¿Qué pasa? Aguardo Vamos aquí Ojo 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 No tenemos atrás ¿Qué? Atrás creo que no se va Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Oh Ah, está anunciada ahí, dimos al hotel Oh 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 wolf Le voy a llevarla gorda Mada en unload Ya, no Seguimos en el avión más, o que Ni como quieran, digo que si o no Hay gente aquí de frente más, estoy viendo más W starches, aqui tengo abastos a la par casi Se ve, se ve tieso, maquín Está malísimo Nada, mamás necio Pero se lo trajo el niño Si Que hecha, tengo un bot Gracias, aquí estamos todos Todos puestos para que nos venga a matar a alguien Él tiene una gordita Yo tengo una también No, que me suelte una Ah, bueno, pensé que él tenía una Tengo fogata también Ah, no, había un Había un Ah, un botiquín Ah, aquí hay otra gorda, me la va a llevar Oh, todo bien Ay, qué pinche, se me va a meter Ay, qué pinche, se me va a meter Ah, gente, 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 gente ¿Dónde? No, YouTube Más, si se lo trajo el niño Lo primero de momento, se me Ah, ya lo vi Usaron Launchpad Más, tengo, por cierto, tengo Que está haciendo ese mal Ese mal no nos ha visto No, no, venga Oh, está matando, tío Nos vamos Lo están disparando a usted No, que si, nos vamos Vamos Fueron una brecha Vámonos, vámonos, vámonos Oh, es padre, padre Que mami, me están disparando Oh, no, no Traemos los malos arriba Además, se viene a estar Que pinta Fueron esos malos Que daron brecha Sí, 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 yo también Parece que ya está en las últimas Saltan, saltan No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Opa, toma Madre mami No sé, caigamos aquí por caer Vamos a hacer para que no lo vacunen por si acaso Todavía tienes cruditos No No Uy, pon esto así para poner esto No No se tiene Sí, yo tengo Pero si quieres Ah, sí, me lo va a dejar Dos, apenas De carga, de carga Madre, estamos mamando Yo tengo un iban que te voy a ponerle Ah, sí, yo también tengo un Sí, madre Sí 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 Madre mami Pero porque queda mucha gente todavía Como que nadie se cura Qué camperos Ven, ven Uy, me sentí a yo el francazo Ojo, ojo Tengo gente atrás Madre, qué camperos de mierda Ojo, ojo Madre, qué camperos de mierda Ojo, ojo No estamos adentro Estaban en la tormenta Estos playas Las están andando Ojo A mí me va a volando Nos van a caer Bueno Ya lo vi, ya lo vi Este más está afuera Válo, válo No, no, no No, no, no Para agarrarlo cuando sale Tenemos unos más al frente Ajá Cuidado porque ese más Tiene que tener un sniper Están separados, creo Se bajaron con el rifle A ver Le quité 30 A la izquierda Tenemos uno Aquí En 240 Ajá 240 Ok, hay que irnos Veamos si podemos Lutear a este compa Dele La trampa agarré Aquí, aquí, aquí El otro mapa también viene englobado Mano, nosotros tenemos aquí Todas las de ganar Se están muriendo todos en la tormenta Nos queda solo uno Nos queda solo uno Es un basta con Globus, estamos man Buenísima GUSES Through a la autour de 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 deuda La terapia Cang Làm Tue Gracias por ver el video